Esta ruleta tiene los mejores jugadores de España y hoy vamos a tratar de hacer el mejor 12 pasado y futuro. Iremos posición por posición para armar el equipo y luego jugaremos un partido de cara a cara donde si pierdo debo regalar esta cuenta a un suscriptor. Lo primero que necesitábamos era una alineación e iba a salir una bastante buena. 4-3-3. Este es nuestro equipo actual, vamos a por nuestro primer medio centro. En esta ruleta de medio centro el mejor que nos puede salir es Fabián Ruiz media 98. También está Mikel Merino media 98, el cual está muy bien, pero también hay jugadores que no son malos pero no están a la altura. Como Gaby, Alex García que tienen medias incluso menos de 90. Sin duda el gran objetivo es Fabián Bros, no hay mucha duda. Venga, dama Fabián, dama Fabiáncito, Fabiáncito. Xavi 96. No está tan mal. El problema es que este Xavi lo hemos usado como en 10 videos y más ilusión usar las cartas nuevas de Españita. Yo me voy a ir por el resping, no sé, le tengo fe. Cada vez que sale un jugador en la ruleta que no me gusta, tengo la opción de respinearlo, pero esta vez en la ruleta de las penitencias. Donde hay distintas opciones que me permiten mejorar el jugador. Por ejemplo, ahorita me acaba de salir dominada. Básicamente voy a agarrar un balón de fútbol en la vida real y lo voy a dominar. Sin embargo, aunque siempre domino, hoy tenemos un reto diferente. Ya las dominadas estaban siendo muy fáciles, así que hoy vamos a intentar hacer una vuelta al mundo. Tengo tres oportunidades para empezar a dominar y hacer una vuelta al mundo. Si la logro, puedo meter al jugador que yo quiera. Si no, nos quedamos con Chavos. Y aquí vamos con nuestro primer intento de vuelta al mundo. Empezamos dominando la pelota. ¡La hacemos! Vale, 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 vale. Teóricamente la hicimos. La pelota aterriza en mi pie, pero luego pierdo el control del balón. ¿Esto cuenta? No sé si cuenta. Voy a hablar con los árbitros del VAR, mi primo Eduardo y mi hermano que han salido en videos anteriores. A ver qué opinan ellos de mi vuelta al mundo. Tras analizar esa vuelta al mundo, te puedo decir que no es válida. Válida. No hubo control después de haber hecho la vuelta al mundo. En primera instancia me pareció válida, pero luego de ver la repetición veo que no controlas el segundo toque con el pie, así que diría que no es válida. O sea, lo que me están criticando es esto. La vuelta al mundo la hago, cae en mi pie, pero luego pierdo control del balón. No sé si eso sirve. Básicamente ninguno aceptó mi vuelta al mundo, así que íbamos con otro intento. Vamos, vamos, se puede. Vuelta al mundo, aterriza, aterriza. Vale, 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 mira bro. O sea, la vuelta al mundo la hice y después que la hice tuve control del balón un rato, lo único que después ya no me importó. Ya no me importó, por eso dejé que se me fuera. Pero no porque no pudiera, así que ni siquiera le voy a pedir opinión al VAR en esta oportunidad. La vuelta al mundo salió. Y como logré la vuelta al mundo, puedo meter el jugador que yo quiera. Bienvenido, Fabián Ruiz. Además media 101. Empezamos Españita con todo. Es muy importante agarrar a los jugadores con la media más alta del juego. Porque hace unos videos hice uno haciendo el once de Argentina. Y conseguí un media 100. Si el día de hoy no supero ese medio 100 o por lo menos lo igualo, igual tengo que regalar la cuenta. Así que tengo que agarrar los mejores jugadores posibles. Por ahora vamos a por un buen lateral derecho. En la ruleta de laterales derecho el mejor es Carles Puyol. También tenemos la opción de este Carvajal media 99. Aunque iría ilusión probar el de la Euro, ¿no? Pero podría salirnos Pedro Porro media 85 o de Marcos media 85, lo cual sería muy malo. Nos gustaría idealmente que saliera Puyol. Ese es el sueño. Dame a Carlitos Puyol, dame a Carlitos Puyol. Si viene Carlitos Porro. Un Porro es el que voy a tener que... Obviamente vamos a ruletearlo, bros. Si ustedes creen que yo me voy a conformar con Porro, están equivocados. Yo voy a ruletear. Bueno, sale eliminar jugador. Por ahora solamente tengo a Fabián Ruiz y no lo voy a eliminar, así que me lo guardo. Quizá más adelante si me sale un jugador que no me sirva para nada, lo elimino. Por ahora bien. Mira, yo quiero a Puyol o a Carvajal. Y sale equipo de seguidores. Vale, al este ser un video donde armo un once de España, solo puedo meter españoles. No puedo agarrar jugadores del equipo de mis seguidores porque no necesariamente van a tener españoles. Pero sí puedo hacer que mis seguidores elijan el jugador que voy a escoger. Para eso voy a poner esta encuesta en mi canal de YouTube, donde estoy haciendo un poco la de la rata. Pongo a Carvajal y a Jesús Navas. ¿Por qué no pongo a Puyol, que es el mejor? Porque me pueden trolear y tratar de escoger uno peor. Entonces pongo el Puyol, media 93, para que escojan ese y luego mejorarlo con un upgrade. Pongo a Lucas Vázquez, que la verdad sí no me molaría, pero tengo el eliminar jugador. Entonces tengo como un seguro de vida. Y pongo a Carvajal, que ojalá lo escojan, y pongo a Jesús Navas, que ojalá lo escojan. Aquí tengo que poner jugadores buenillos y malillos. Creo que lo estoy haciendo un poquito rata, pero bueno, mira. Lo publicamos y vamos a ver qué eligen mis seguidores. Esta vez yo los voy a trolear a ustedes. Si agarran a Lucas Vázquez, lo elimino. Si agarran a Puyol, lo upgradeo. Quiero ver la cara de mis seguidores cuando lo haga. Porque más de uno va a agarrar... Voy a agarrar a Lucas Vázquez. No sé qué esperarme, mis seguidores. Vamos a dejar un rato que fluya la encuesta. Mientras tanto, buscamos nuestro primer central. En la ruleta de centrales, ojo que el mejor que hay de España es Sergio Ramos. Y el segundo mejor es Sergio Ramos. Lo cual es curioso porque ni siquiera está en la selección. Pero bueno, en el FC Mobile es el mejor. Pero puede salirme copete. Y puede salirme raillo, el que insultó a Vinicius. Uy, no. Por favor, ruleta, dame a Sergio Ramos. Es lo único que te pido. Dame a Sergio. 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 Sergio, no, bro. Sergio, no, Fernando. ¿Serio? A ver, si queremos media 100... O sea, no está tan mal. Pero si queremos media 100, no. Vamos a respinear. Venga, vamos. Dame algo bueno, vamos. Y se va a venir cambio de posición. Esto me servirá. Por ahora no tengo ningún cambio de posición en mente. Así que me lo voy a guardar porque esto puede ser oro más adelante. Vamos, necesito un buen central. Así que dame algo. Algo que me sirva, por favor. Sí, 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 sí. Vamos. Como... Ya hicimos antes dominadas y tuve que hacer el reto de la vuelta al mundo. Lo logré. Ahora sí vamos con las dominadas tradicionales a ver qué tal va. Pero incluso hoy lo voy a hacer más difícil. Hoy voy a empezar con media 70. Y por cada toque que le da el balón puedo sumar uno de general. La verdad, dominar el balón para mí es como respirar. Entonces no tengo ni qué calentar. Vamos a ver. Y ahí empezamos a dominar. Ya iban 3, 4, 5, 6, 7 toques. 8, 9, 10. Qué facilidad. 12, 13, 14, 15. ¡Ay, se me cae! ¡Uy, uy, uy! Pero la reparó. ¡La reparó, la reparó, la reparó! Se recupera. ¡Uy, qué barbaridad de jugador! ¡Qué barbaridad de jugador! Cuando parecía que iba a perder, me recuperé. Y ahora puedo meter a un jugador que me gusta. Y mi elección merecida va a ser este Laporte con su ranguito y todo. Empezamos a darle forma a este equipo de Españita que, no sé, lo veo y me parece que va a quedar muy bonito. Tenemos media de 72. Sé que es baja, pero solo llevamos dos jugadores. Estamos muy lejos del 100 de media de Argentina, pero solo llevamos dos jugadores. Yo creo que hoy puede ser el día que no solo lo igualemos, sino que lo superemos si logramos mantener este ritmo. Pero bueno, vamos a tratar de por lo menos que nuestro extremo de derecho sea igual de bueno que lo que hemos venido sacando. Vamos a ver. Un poco rando que el mejor extremo de derecho que nos puede salir es Ferran Torres, que ni siquiera es titular con España. Luego está Nico Williams. Y bueno, puede salir gente como Asensio. Uy, no, imagínate uno como este. Esto sí sería una barbaridad. Nunca pensé decir esto, pero ojalá me salga Ferran Torres. Vamos, dame el tiburón. Mentalidad de tiburón. Dámese mentalidad de tiburón. Pues mentalidad de Marco Asensio. Obviamente vamos a darle resping a esto porque este Asensio me destruye el equipo. Si me vuelve a salir dominadas, lo voy a volver a respinear porque es que soy demasiado bueno y casi que dominadas es Chris elige. Bueno, mira, me va a salir suplente que yo quiera. Vale. Este ruletazo me permite crear un jugador blanquillo que yo quiera. Esto me sirve para aumentar la media general del equipo o que luego con un cambio de posición, que de hecho tenemos uno, podamos meterlo de titular. Una de las características de este ruletazo es que nunca compro jugadores. Pongo jugadores que ya tengo en el equipo. Estaba viendo los españoles que tengo en el equipo y tengo a Ander Herrera media 94. No creo que emocione mucho. Tengo este Subimendi en media 95 que no está mal. De hecho, casi, casi lo escojo. Pero es que me acordé que también tengo en el equipo uno que puede ser muy, muy clave. Mira, nada más y nada menos que Joan Capdevila, el lateral izquierdo de la España campeona del mundo. Media alta, bros. Ya lo tengo. O sea, es que no lo ni lo voy a pensar. Además, ya lo tengo media 100 porque le había metido unos ranguitos. Buen ritmo, buen regate, buena defensa, buen físico, buen pase. Mira, vamos a meterlo en el banquillo y ojalá lo pueda poner en titular. De hecho, con el cambio de posición ya lo podría hacer, pero me lo voy a guardar por si acaso. Porque uno no sabe qué le depara el destino. Así que vamos a ser precavidos. Y bueno, este ruletazo era para conseguir un extremo derecho. Y bueno, no lo conseguí, así que hay que volver a darle a la ruleta a ver si sale. Por ahora la ruleta y yo parece que nos reconciliamos. Somos amigos, somos buena gente. Pero si me... No, 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 no. Si me vas a sacar ese BC, no. Señores, se rompió la relación con la ruleta. O sea, qué maldad es esta. Básicamente tengo que agregar a un jugador de SBC. Y como ustedes saben, en FC Mobile no hay tantos. De hecho, literalmente las opciones son Herman y Nacho Fernández. El único español, Nacho. Media 94, media un poco sosa, pero tengo que hacerlo, bros. Mira, completamos a Nacho, pero lo peor no es Nacho, bros. Que es una media baja. Es que Nacho es mi nuevo extremo derecho. Por eso les dije de no gastar el cambio de posición. Porque de repente me rentaba meter a Capdebilla de una, pero yo no sé si es más necesario aún quitar ese Nacho de ahí. De hecho, todavía no voy a hacer nada. O sea, voy a dejar a Nacho ahí hasta nuevo aviso. O sea, bro, metimos a Nacho y la media subió a 75 apenas. Olviden lo que dije de que vamos a superar a Argentina. Estos ruletazos me están arruinando toda la historia, bros. Bueno, vamos a por el portero. En esta ruleta la joya de la corona sería que nos saliera Casillas 98. Es el mejor portero que tiene España ahorita. O Unai Simón también. El cual podría ser bastante bueno porque a Casillas ya lo hemos probado en otras plantillas. Por favor, no me dejes a Ramiro ni a Arnautenas. Es que hay varios españoles porteros en el top 10 que la media es demasiado baja. Literalmente destruirían el reto. Mira, dame a Casillitas. No me importa. Que ya sé que lo hemos usado en otros videos. No me importa. O sea, de lo bueno uno nunca se cansa. Vamos, Iker. Vamos, Iker. Vamos, Iker. Pero no ese Casillas, bros. Ese no. Si tuviera Upgrade, lo agarraría y lo upgradeamos por el de 98. También podría tomarlo y arriesgarme a que me salga un Upgrade y mejorarlo más adelante. Pero la verdad, bros, no quiero retos. Prefiero ir a la ruleta de penitencias y que, bueno, que todo dependa de mí. Es que de verdad, no quiero depender del Upgrade. O sea, no quiero depender del Upgrade. Ay, no, 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 no. Dale un poquito más para arriba. Dale más. No, jugador random de mi equipo. Básicamente me voy a un generador de números random y pongo que me dé un número del 1 al 50. Si sale el 1, puedo agarrar el mejor jugador de mi equipo. Si sale el 50, el número 50, el cual es una basura. Y le damos y sale el 18. Básicamente puedo agregar el mejor jugador número 18 de mi equipo. Básicamente el mejor jugador que tengo en el equipo es Messi. Si hubiera salido el 1, podría meter un jugador de media 103 como este Messi. Como pueden ver, mi jugador número 12 mejor es Salivá, si los cuentan así. Lo que significa que el jugador de baja de Salivá es el 15, que es Beckham. Y el que está debajo de Beckham es el 18, que es Turán. A ver, lo bueno de esto es que Turán tiene media 98. Así que puedo meter un media 98. Y yo voy a meter un Icemon que ni siquiera es 98, es 97. Pero le subimos unos ranguitos para subirlo a 100. Y, oye, el equipazo está espectacular, la verdad. Esta vez la ruleta nos ayudó, pero nos ayudará con el defensa central que viene. De hecho, la ruleta no nos ha ayudado nada. Porque he conseguido buenos jugadores casi que por pura penitencia. No me ha salido uno bueno nunca. Recuerden que en las ruletas centrales el objetivo es este ramos de 97. O sea, o cualquier Ramos, la verdad. Sergio Ramos es el mejor central que tiene España ahorita. No quiero a Copete. Copete ya el que yo tengo. Ni a Rayo tampoco. Anda a insultar a Vinicio. Yo me quiero a mi Sergio. Yo quiero a Sergio. Dame a Sergio. Dame a Sergio. No, pero Nacho, bro. Si no me sales de extremo derecho, ahora me sales de central. Ya no quiero a este Nacho. Vamos a por el respingo. Esta ruleta debería dejar de llamarse ruleta de penitencia. Y llamarse ruleta domada. Porque es que la tengo domada. Lo que sale, lo domino. No, el Spinner no. El Spinner no, bros. No. Creo que me van a domar a mí. Básicamente en el Foot Spinner te sale cualquier jugador que existe en el juego. Tenemos tres tiradas y vamos a agarrar el que mejor nos salga. Prácticamente perdimos una tirada porque nos salió una mujer. Y en el FC Mobile no hay mujeres. Vamos de nuevo. Dame uno bueno. Aquí están literalmente todas las cartas del juego. Puede salir un media 40 o un media ciento y pico. Skip. Sí, literalmente vamos a skipear este jugador. Por ahora una completa basura, bros. Portero. No, ya tengo portero. Ya tengo portero. Ay, no. Qué basura, bros. Qué basura. Como pueden ver, ninguno es español. Ninguno me sirve. Entonces, literalmente puedo agregar un jugador de la media máxima del jugador que haya sacado. Que en este caso era Overdorf. Media 90. Puedo agregar un media 90 al equipo. La verdad, sí, fui domado. Esto completamente. Solamente se me ocurre una cosa que podría hacer y ya. Antes dije que no podía. Pero es que ahorita... Es que no tengo otra opción. Mira. Sé que puedo meter un media 90. Pero voy a meter un media 86. Y básicamente es porque es Sergio Ramos. Sé que antes dije, no quiero depender del upgrade. Pero es que ahorita no tengo otra opción, bro. Es la mejor jugada que puedo hacer. Metemos a Ramos. Me sale un upgrade. Y metemos el tocho. Esperemos que salga la jugada. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi posición? Pero bueno. Yo ahora tengo que buscar el lateral izquierdo. Lo bueno es que tengo a Capdevil ahí en el banquillo. Un cambio de posición me puede salvar. De hecho, lo tengo. Bueno. Es que mira. Las mejores opciones son ahorita Grimaldo. Grimaldo. O sea, es como Ramos. Grimaldo es el amo y ya. Me puede salir Yuri Verchiche. Gallá. No, no, no. Yo quiero a Grimaldito. Después de esta temporada con Leverkusen. Sería épico usar a este Grimaldito. Uy, suena feo. Grimaldito. Uy, no. YouTube me va a censurar por ponerle un nombre bonito jugador. Dame a Grimal. No. Mira, bro. Te voy a decir algo. Ya con Nacho de extremo derecho. Y Sergio Ramos de medio 86. Ya no me puedo permitir seguir confiando. Y que me va a seguir al futuro. O sea, tengo que actuar ya. Es que no se te puede juntar tanto despelote. Mira, voy a agregar a Alba. Pero utilizo mi cambio de posición. Y meto a Capdevil. O sea, ya tengo que resolver el problema de Ramos. Tengo que resolver el problema de Nacho. Quiero tener que resolver más adelante también. El problema de Jordi Alba. Ese lo sacamos de una vez. Antes de ir por nuestro medio centro defensivo. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ver qué dijo la gente en la encuesta del lateral derecho. Y segundo, los que no estén suscritos. Suscríbanse al canal. En este instante que estoy grabando esto. Me faltan 2000 suscriptores para llegar a los 900.000. Cuando lleguemos a los 900.000. Voy a rifar 10 pases a los que estén suscritos. Así que aprovecho. Si de casualidad ya llegué. Cuando subí este video. Entra. Hasta que no publique los ganadores. Tienes chance. La mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrita. Y mi sueño es llegar al millón. Pero vamos paso a paso. Tengo miedo. Siento que me trolearon. Primera opción. Era Lucas Vázquez. Solo el 3% votó por Lucas. Ojo. Hay fe. Lucas era la peor opción. Y no va a salir. Fíjense que hubieron 7% de ratillas que votaron por Puyol. Se están corrompiendo mis seguidores. La primera vez que hicimos una encuesta. Todo el mundo votó por el mejor. Aquí ya se están corrompiendo un poco. El segundo era la mejor opción. Era Jesús Nados. Votó el 3%. A la gente no le hizo mucha ilusión. Y mira. El primero fue Carvajal. La gente votó por el mejor. Mis seguidores no me trolearon. Por eso es que le voy a regalar los pases si llegamos a 900.000. Porque mira. Son gente demasiado buena. Me ayudan. Aunque me trolean igual se los voy a dar. Yo les tengo mucho cariño. Pero bueno. El pueblo ha decidido. Así que bueno. Bienvenido Dani Carvajal a Españita. Qué bonito se ve el equipo. De verdad. Si no es por ese Ramos y ese Nacho. El equipo es bellísimo. 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 Y toca mantenerlo bonito con nuestro medio centro defensivo. Hay que mantener la racha. Básicamente el mejor que nos puede salir es Rodri, bros. Por favor. Que me salga Rodri. De hecho hay un Rodri media 99 que está aún mejor. Ojalá salga. Coque. Eres buen jugador. Pero no te quiero. Y Santi come. Come sana. Dame a Rodri, bros. No quiero a ninguno de estos. Dame a Rodri. Por favor. Rodri. A ver. Xavi. No sé si le meto algunos rangos. Me puede servir. Voy a respinearlo. Me he vuelto un enfermo de la ruleta de la penitencia. Lo reconozco. Tengo un problema. Tengo que ir al médico. Me tienen que tratar. Problemas psicológicos. Pero ni estoy ni tan loco. Mira. Cambio de posición. Honestamente. Ahorita no me sirve de mucho. Pero lo voy a guardar. Y puede ser una más herramienta misteriosa que me puede servir más adelante. Vamos. Es que Xavi Alonso ya era una buena opción. Me estoy un poco arrepintiendo de mi decisión. Siento que estoy enfermo con esta ruleta. No. 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 No es un país así tan bonito. Pero mira. De mejores versiones. Pero es que este ya lo tengo. Y lo tengo chetadillo ya. Con rango morado. Lo que me permite guardar monedas para comprar cosas espectaculares en las posiciones que me faltan. Así que no voy a perder la oportunidad de agregar este Rodri. Solo me faltan tres jugadores. Tenemos medio 88. Veo grave la situación. Hay que hacer las cosas bien. Bueno. En esta ruleta de medio centro el objetivo era Fabián. Ya lo tenemos. Así que nuestro segundo objetivo podría ser Mikel Merino. No quiero a Gaby. No quiero a Alex García. Vale. Buenos jugadores. Pero no. Mikel. Mikel. Vente Mikel. 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 O sea. No es Mikel. Pero creo que me lo voy a quedar. De hecho lo subí a media 100. Y oye. Me parece una grandísima opción poner a este Pedri. Me quedo con Pedri. Por fin la ruleta me da uno que me puedo quedar a la primera. Este me mola. Cabe destacar que este jugador me conviene mucho económicamente. Porque es gratis. O sea. Me salió gratis. Los rangos no me salieron gratis obviamente. Pero mira. Media 100 aquí por la cara. Jugador de España. Viene súper bien. Por favor. Vamos a mantener esta racha con el extremo izquierdo. Por favor. Por favor. En este momento el mejor extremo izquierdo que tiene España es Oyarzabal. Vale. Hizo el gol y tal. Pero les soy sincero. No me hace ilusión Oyarzabal. La otra opción es este Nico. Obviamente mejor que Oyarzabal. Les soy sincero. Quiero a Nico. Una lástima que uno de los que no quiero es Ansu Fati. Que parecía que iba a ser la leche y no lo fue. Y bueno. El tiburón. No quiero al tiburón. Yo quiero a Nico. Por favor. Dame a Nico. Tiramos la ruleta y se viene Nico. 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 No. Nico. Fati. No. O sea. Es que literalmente si agarra a Ansu Fati. Pierdo el reto de inmediato. O sea. No tiene ni sentido que siga con el video. Así que hay que respinear sí o sí. Es el resping más evidente que hay que tomar de este video. Quiero a mi Nico. Quiero a mi Nico Williams. Nico Williams. Eliminar jugador. De hecho creo que ya tenía uno guardado. Pero este lo voy a usar de una. Y el elegido va a ser Nacho. También tengo al Sergio Ramos ese que no me mola. Pero es que este Nacho es infumable. Está fuera de su posición. O sea. Es que entre Nacho y Sergio. Nacho definitivamente es un problema más grave. Así que fuera Nacho. Nico. Nico. Algo que me da Nico. Algo que me da Nico. Sí, 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 sí. Dale un poquito. Dale un poquito. Vamos. Cris escoge. Vamos. Vamos. Es que literalmente Cris escoge y puedo escoger a Nico. Las otras opciones que tengo son. Dani Olmo media 91. Que es el que hay de extremo izquierdo. No mola nada. Mikel Oyarzabal. Ah, Mikel. Es que de pana. No me haces ilusión, Mikel. No me haces ilusión. No soy la porta, pero me hace ilusión Nico también. Yo quiero a Nico. ¡Quiero a Nico! Y tú dirás. ¿Por qué no agarras el de 99 y agarras este de 95? Primero porque lo voy a chetar. Y segundo. Porque ahora con este nuevo panorama. Donde no tengo ese Nacho ahí. La cosa cambió. Estamos un poco más holgados. Entonces quiero seguir teniendo un poco de margen de maniobra. Voy a meter a Nico por ahora media 95. Y le vamos a meter rangos más adelante si hace falta. Vamos a ser precavidos. No quiero hacer ningún movimiento en falso. De hecho, ya con Nico subimos a media 92. A 8 puntos de Argentina. Lo cual es bastante. Sobre todo teniendo en cuenta que solo puedo agregar 2 jugadores más. Pero lo voy a jugar lento. Vamos a por ese extremo derecho. Y vamos con todo. En el extremo derecho venimos directamente a la ruleta de las penitencias. Ya que simplemente ya la había escogido. Pero lo eliminé. Así que hay que venir directo acá. No puedo girar la otra ruleta. Y esta vez no voy a escoger yo. Sino que va a escoger mi perra. Bueno, bros. Ya esto es una maldad. El pobre perrito lo que está es dormida tranquilita en la cama. Y yo vengo a molestarla para que juegue conmigo. Hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Le voy a lanzar esta piña a Viena. Si la busca, voy a agregar a Ferran Torres media 97. Si se decide por el elefantico, voy a agregar a la Minyamal media 88. Pero si se decide por la abejita, voy a agregar a Héctor Bellerín metamorfo. Le tengo los 3 juguetes. Oler a uno, agarrar a uno. Pues no. Vamos con el elefantico. Representando a Yamal. Viena. Por el elefante. No le importó. Le importó más su sueño. Está oliendo la abejita. Sin embargo, no la agarra. No la agarra. No es suficiente. Llega la piña. Por favor, sigue la piña. Este es el mejor. Por Ferran. La piña. No le importó en absoluto tampoco. De hecho, bosteza. O sea, qué humillación. Vamos a por la abeja, Viena. Por favor. Porque si no, voy a tener que dejar un bronce. ¡La abeja! Es que tampoco le importa. Quiere seguir durmiendo. En este momento, Viena sale corriendo porque escucha un vecino y va a ladrarle a defender el hogar. Sin embargo, como pueden ver, los 3 juguetes han sido ignorados y ninguno fue agarrado por ella. Sin embargo, cuando venía de regreso, no pude capturarlo bien con la cámara, pero agarró al elefantico y lo tiró ahí. Lo agarró por un segundo y cuando fue a grabar, lo soltó. El elefantico fue la opción. A ver, al final no fue Ferran, que es el de media más alto, el que me hubiera gustado. Agarró a Jamal. Pero bueno, Viena no siempre me iba a poder ayudar. Agregamos a la min, que lo tengo en el rango más alto que se puede tener, pero igual se complica. Media 95 a 5 puntos del 100 y solo me falta un jugador. Gracias, Viena. Gracias. Creo que voy a tener que subirle rangos a Nico. Bueno, no sé cómo voy a salvar esto. Creo que ya voy a perder. Vamos con todo, bros. Vamos por el jugador que va a decidir el futuro de este equipo. El delantero senior. Las opciones. Uno de mis ídolos de la infancia, el niño Torres. La otra opción. Otro de mis ídolos de la infancia, Raúl González. Pero no todo es color de rosas, bros. Puede salir Gerard Moreno, de media 85. Juanmi. Ya me dirás tú la mejor España de la historia con Juanmi. El niño. Dame al niño, por favor. Todos queremos al niño. El niño. El niño. Media 95 a Morientes no está tan mal, pero en esta situación, ya, si meto a Morientes, ya perdemos, así que hay que respinear, incluso a ver si me sale un respín, cambio de jugador, alguna cosa de estas, porque estamos en problemas. O sea, ya ni siquiera la cosa es 100% por Morientes, sino porque, por el tratar de luchar hasta el final. Sí, 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 vamos. A ver, aquí podría, por ejemplo, mejorar a Nico Williams y agarrar la mejor versión que debía haberla agarrada en su primer momento. Pero, bros, no me acordaba que tenemos a un Ramos lamentable y que obviamente aquí voy a hacer la de la rata, pero hasta el fondo. Esta no es la de la rata, es la de la ratísima. Porque no solo voy a agarrar a Ramos y lo voy a cambiar por su mejor versión, sino que literalmente le voy a meter rango de oro. 102 de media, Sergio Ramos. Rango de oro. Este 100 de media no me lo quita nadie. Y todavía puedo mejorar a Nico Williams. Sube a meterle rangos. Todavía hay cositas que puedo hacer. Se puede manejar. Media 96 ahorita. Vale. Este sí es por el delantero. La verdad, ahorita ya no me gustaría ni eliminar jugador ni nada de eso. Simplemente que me salga algo que me dé la opción. Adivina, está perfecto. Muro misterioso no. Muro misterioso no. Muro misterioso no. Tanto nadar para perder en la orilla. Básicamente tenemos este muro misterioso. Tiene cuatro opciones. Puede salirme Álvaro Morata media 98, el cual estaría bien. El Niño Torres media 98, el cual estaría bien. Puede salirme Raúl media 98 o Borja Iglesias. Que cuando ocurrió el caso este de Jenny Hermoso dijo que él no iba a volver a la selección hasta que no se resolviera ese tema. Pues, Borja, quedaron campeones y no hiciste falta. Aquí quise hacer una de, mira, tengo tres buenas opciones, pero una que es catastrófica. Yo siempre escojo el 2 y el 3. De hecho, siempre escojo más el 3 que el 2. Esta vez voy a ir por el 2. Vamos. 2. O sea, no es Raúl ni es el Niño, pero está muy bien. Vamos. Y el 3, ¿qué hubiera pasado en el 3? Uf, 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 uf. Hoy menos mal que hoy cambie, bros. A ver, no es el Niño ni es Raúl que está muy bien, pero Morata no está mal. La pregunta es, metiendo a Morata y subiéndole rangos a Nico Williams, alcanza. Pero metiendo a Álvaro Morata, bros, efectivamente, sin subir rangos, llegábamos al 100 de media. ¡Ay, que fue más fácil de lo que pensaba, bros! Sin meter rango ni nada, llegamos. Y así no logramos superar a Argentina, pero le igualábamos. Es justo que el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa tengan la misma media. Es respetable. Y ahora, bros, de nada sirve que el equipo tenga esa media si juega mal. Porque recuerden que si peoré este partido de cara a cara, igual voy a perder mi plantilla. El rival no tiene mala pinta, la verdad. Se ve caramelazo, pero no sé. Fabián, Fabián, desde lejos le pega a Fabián. Uy, me entorpece. Luego, en el minuto 30, iba a llevarla de nuevo Alvarito Morata. Se da la media vuelta, la toca para Pedri. ¡Ay, que le quedó Pedri al espacio! ¡Qué barbaridad de golazo el que marcaba Pedri que nos iba a poner arriba! Morata para sentenciar. Morata, 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 Morata. ¡Vamos, vamos, Morata, vamos! Y ya para cerrar el partido, en el 85 íbamos a tener un penalti, el cual iba a cobrar Sergio Ramos. Parecía que lo iba a fallar, pero no. Y metíamos el tercero y definitivo. Victoria contundente. Si este video te gustó, bros, te voy a dejar por aquí, donde hago lo mismo, pero con Argentina. Deja tu like, suscríbete. ¡Vamos por eso!